Hey que es lo que es mi gente de youtube aquí como siempre Edison16 comentando por una parte de la campaña de Horizon Zero Dawn Espero que cada uno de ustedes se encuentre super bien y me puedan acompañar en esta nueva parte así que vamos allá Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Parece que todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar. Como un hogar. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Tursa. ¿Te ayudará? ¿Te preocupa algo más? ¿Alguna última lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñar del exterior. Aprendí de ti, no del exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho ahí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí, Aloy. Por ley, cualquier niño marginado puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un marginado. Sí, lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rust. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto reunida en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas. El centro de la vida, Nora, es una joya de la Tierra Sagrada. Sale tiempo. Y acabarás apreciándola. Igual que yo, cuando pertenecía a la tribu. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás ahí, Aloy. Toma. Quédatelo. Como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un marginado. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley. No tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? Nunca ha sido así, no. Por tu propio bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. No. No lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte. ¿Dónde vayas? Esta vez no. Esta vez. Y siempre. Llevaré esto cuando te encuentre. Que la madre te bendiga, Eloy. ¿Y a ti? Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después seguiré su rastro. Date la vuelta marginada. O sangrarás. Tú decides. Apártense, apártense. Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de madre, se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a hacer? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Vinieron a observar la prueba y como odian los Nora, los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso dice lo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? Un espectáculo debe transmitir alegría. No ganas de trabajar para no tener que verlo. Eh... Creo que no debí decir eso último. Ni lo vean, pues. Debería. ¡Eloy! Eres tú, ¿verdad? Y entonces... Eres Eiloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. ¿Por qué, de hola? ¿Cuánto me costará? Eso. Te queda a la perfección. Gracias, Tev. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Entonces, cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? Interesante. Interesante. No, 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 no. No vomites, no vomites, no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 El yernico que dijiste. Adelante. Debería ir yéndome a la bendición. Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente, está claro que eres muy capaz y... bueno, no sé. Mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... quizá luego nos vemos. ¿Viste para todos los Karya? Que la madre los servire a ellos y a sus indignos santos. Es la diosa quien debe juzgar a los Karya, no yo. El pasado debe quedar atrás. ¿Vale? ¿No tienes una bendición a la que ir? Luego hablamos. La bendición empezará cuando los aspirantes estén situados. Ailor, ocupa tu sitio ahí mismo. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. ¡Ja! ¡Blasfemia! Hermanas, aspirantes, tienen una linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. En honor a Rost, y lo que hizo para traerme aquí. Madre, oye nuestra plegaria, que es un hijo, sino la esperanza de una madre. Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento, navegando por el viento, hasta que planta cae. Y así, de unos a otros, se transmite la cadena del amor. No, no es comparable a ese... Ahí está Oli. Tengo que hacerle unas preguntas. Si oírle la cerveza, fue el mejor festival. Curioso. Soñé contigo. Corrías hacia una máquina, empuñándole a la lanza. Demasiado romance y pocas peleas este año. La bendición no estuvo mal. Breve y agradable. Pero conozco a media docena de Osram que mejorarían los fuegos artificiales. Ups. No quería hablar mal de su ritual sagrado. Estuvo bien. De verdad. No había visto una armadura como la tuya. No conoces el acero de la vanguardia. Fíjate muy bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del rey Sol contra hombres y máquinas. Podríamos poner en apuros hasta una guerrera Nora como tú. Con todo ese metal frenándote, lo dudo. Sí, no lo sé. A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado. Sí, buena suerte con eso de la prueba. A lo mejor te veo algún día en Meridian. ¿Quién sabe? Es cosa mía o el estofado está raro este año. Hola, Olien. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Arendt. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad, no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la Conquista. Así llamamos al hogar de los Osiram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares. No en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. No eres un buen mentiroso. ¿Siempre llamas mentirosos a los que acabas de conocer? ¿Solo a aquellos que no dicen la verdad? Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a Tierras Nova? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas, a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ah, ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. La música del festival de la prueba de mi hermana estuvo mucho mejor. ¡Qué talento! Un don de la madre. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente Los dejo hasta aquí, espero que les haya gustado Recuerden no olviden darle like y favoritos Ayuda muchísimo al canal Así que nos vemos hasta la próxima